Buenas noches a todos y bienvenidos. Como sabéis, Dada es tot, Dada es res. Hay avance de Dada, desprez de Dada. Hablamos de un personaje un poco curioso, Arthur Caban, muy metido dentro de la cultura de Barcelona. Hay muchos antecedores de Dada, muy pocos. Los tres suscitados de la sociedad, Arthur Caban, Jacques Vaché y... Jacques Ribot. Y el mercancías. Uno sobre los espéros, Jacques Vaché, que se presentaba en la guerra mundial con un trajet mitad alemán, mitad francés. Está muy bien en situación de guerra, quizás. Y tenemos esta exposición, es el motivo de eso. ¿Quién es? Ah, claro. No lo sé yo. Tenemos especialistas aquí que han participado a este catálogo, que nunca nada es definitivo, pero bueno, creo que es una obra colectiva con muchas reflexiones inéditas, muchos documentos inéditos. Y tenemos dos de los autores. Y tenemos también, aquí mismo, vamos a ver la película dedicada a Arthur Caban, que es de... ¿Qué es de 2002? ¿Qué es de 2002? Ah, Faya Montazán. Sí, sí. Porque Dada y Cravan están presentes en la cultura pre-dada, pre-surrealista, pre-situacionista, pre-bicnic, etc. Es un personaje que vamos a evocar antes de ver la película. Yo conocía tu película y está muy bien de presentar con motivo de esta exposición. Y se sabe que hace años nuestra amiga María Luisa Borás hizo una exposición, pero más contemporánea con artistas de su momento, hace 20 años, en la vereda. No me acuerdo de haber visto esa exposición. Hizo esta exposición, que no es algo muy diferente. Pero vamos a évocar este personaje, voy a seguir el guión, porque si no, no... La reinterpretación, la fascinación. ¿Quién es Arthur Caban? Voy a presentar también, je sais, el director de la película de hace... Ouf, quince años, ¿no? No, diez... Sí, sí, de quince años ya que ha hecho esta película tan importante sobre este personaje. Mi amigo Eric Weiss, que colaboró íntimamente conmigo para preparar esta exposición, y estábamos pensando mucho, etc. Y que hizo un capítulo dentro del catálogo sobre la contemporánea. Arthur Caban, hoy en día, o sea, maintenant, hoy en día. Es el título de la exposición. Y creo que voy a dejar la palabra antes a Hector Kiné, que es el presidente dada de la amistad canario-canal catalá. ¿Canario catalá? Sí, 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 presidente dada de esta amistad, que es un gran especialista de bibliofilia, de norocentismo, especialista de Gustavo Rilismo. Gustavo Rilismo, vanguardista también. Y más cosas, porque está colaborando para una próxima exposición que estamos haciendo. ¿Quién es Arthur Caban? Artur Caban, antes de nada, gracias a Emanuel por convidarme a participar en el catáleg, y a Eduard y a Ana para preparar estas actividades. Entonces, Caban, de momento, con todo este catáleg y todo lo que se ha escrito sobre él, es un mita, ahora mismo se ha convertido en un mita. Lo que pasa es que, a mesura que te vas ensayando en la seva obra, que te poca obra poética, te adonas que, darrera del mita, se destruye el mita y se destruye con un homá. Un hombre realmente espectacular. Era un provocador nat, que el cual es presentaba, y por la cual cosa a mí me va semblar que era, me va traure, por el primer cop, que era el nebot d'Oscar Wilde. Per mí, esta presentación que feía siempre, yo soy nebot d'Oscar Wilde, soy poeta y soy boxejador, me va culpí mucho. Era un personaje muy... Y yo creo que todo está de acuerdo en que va a ser un de los precursores del dadaísmo. Y hay una cosa que no se suele hablar, pero él, mientras escribía su obra poética, con su hermano Otto Lloyd, a París va voler en el mundo de la boxe, y va guanyar el campeonato de Francia sin hacer un cop de punto. Aquest va ser, en 1909, un primer acte d'edat, porque el contrincante estaba malalt de febre y no va poder asistir. Abans de d'edat. Abans de d'edat. O sigui, va arribar al campeón de Francia sin hacer un cop de punto. Y después, yo creo que que el ficarse en el Picàvia a Barcelona cuando van arribar después de la guerra, fugiendo de la guerra, espantado de participar en 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 aquest acte espantós. Va arribar amb el seu germà i amb la seva companya, etcètera, etcètera, i va participar i amb en en actes purament d'edat. I una una de les qüestions per les quals el conoixer molt bé a Barcelona és pel seu combat amb el Jack Johnson en el 1916 i de fet és una de les parts importants de la exposició. Però Craven, en definitiva, va ser un poeta. Un poeta molt important, un provocador nat, la poesia del qual estava enfocada en l'insult i en la provocació vers l'altra, però amb una base molt profunda de coneixement, és a dir, Craven, jo estic convençut que havia llegit a l'Otre Món, segur que havia llegit a Bergson i escrivia a partir del seu coneixement. I per això va ser reconegut després per André Breton com un de les com una de les persones no dadaïstes, o sigui, dadaïstes, però a més a més precursors del surrealisme. Per suposit, abans de dir a Enrique i parlant també de la película després, de l'Otre Món, per suposit, un libro manifiesto del siglo XX, que és el libro d'Otre Món més fascinant i més important, que no és un libro que escribe ell, sinó és una anteloría, a pesar que hi ha introduccions, que és l'anteloría de l'humor negro, que és un libro tan importante para visitar l'arte, la poésia, la cultura de tots els siglos, de l'organització, no sé què. Un capillot, per suposit, sobre Arthur Carval, a més de Bergson, jo sempre me acordava d'esta frase, la famosa entrevista d'Arthur Carval amb el gran André Gide, un personatge també ambigua, entre M. M. Tessin, Valéry, un personatge fascinant per l'époque, preguntava où en êtes-vous avec le temps, dónde estáis vosotros con el tiempo, que és una pregunta metafísica, i André Gide mira sur l'erreur, que n'est pas de cesa. Jo crec que l'André Gide en aquest cas, el temps amb Cravan estava, jo crec que, molt ficat en el passat del seu oncle i ell va fer arribar en el seu moment, en el present seu, en el present contemporani, va dir que Oscar Wilde estava viu i va tenir una entrevista amb el seu oncle, que estava molt gras, era un animal, no me'n recordo si era un hipopòtam, em sembla, que li va dir, i amb el temps de l'André Gide, diguem-ne que a la revista Mantenant va fer primer l'entrevista amb el Gide i després amb l'Òscar Wilde. Aquest temps, que no sé quan és exactament, no sé si en el primer número i en el quart número, em sembla que ell destrossa absolutament l'art contemporani del seu moment, perquè farà crítica que està al Saló dels Independents quan insulta a la Marie Lorenzant, a la de l'Onai, etcètera, i agafa el temps versonià per destruir el contemporani. Molt bé. El teu català m'agrada molt. A mi també. per a mi és més fàcil que un català de les afueres de l'Onai t'inco de mordes. Ara mateix vull donar la parla al president dada del Josef Boïsmo, del arte contemporàneo, i el nostru d'aquí, 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 una foto magnífica de Bois boxeando. Hablaré después de un poco la relación del arte con el boxeo. ¿Quién es para ti? Tú conoces como nosotros, Artur Kraván, desde que has nacido, pero... ¿Quién es? Kraván para mí, sobre todo, es un poeta. Es un gran poeta. Y también es el precursor, creo, de muchas cosas en el arte contemporáneo. Sobre todo, si pensamos en el arte de la performance, él era como alguien que más o menos en el siglo XX, diría yo, ha inventado la performance. Porque muchas cosas como incluso su combate aquí en Barcelona, para mí es una performance antes de la letra. Estaba previsto como un puro teatro. porque el combate estaba organizado por Picabia. Estaba vendido de antemano. Él sabía que tenía que perder y sabía de antemano cuánto iba a cobrar. Y, entonces, eso siempre me ha gustado en el arte de Kraván. Esa dualidad que... Él se vende como muy serio, muy provocador. Y, por eso, mi contribución en el catálogo, que era una colaboración difícil, porque es el post scriptum, porque no tenemos que olvidar que Kraván desapareció. No sabemos si se suicidó o si... O si sigue vivo. O si sigue vivo. O si sigue vivo. Por eso, me gusta el título, ahora, y punto de interrogación. Y, después, también hay esta cartel que define a Artur Kraván como considerado extremamente inteligente, pero peligroso. ¡Qué divertido! Y, después, ponen los más o menos 25 pseudónimos que él podría utilizar. Porque, no se tiene que olvidar, Artur Kraván no es su nombre. Él se llama Fabian Avenarias Lloyd. Pero también se llama... Incluso hay nombres de mujeres. O... Edward Archinar. Eso, para mí, lo convierte en un personaje completamente fascinante. Ahora, y después, subo los pseudónimos, porque es algo bastante fascinante. En las artes de todas las épocas. Y, sobre todo, en las artes del siglo XX y siglo XXI. De inventar identidades que... Personajes que no existen. Pero, bueno, antes... Quiero dar las palabras, antes de, quizá, dialoguear con vosotros, para ver un poco a Isaac y la Cuesta, que hizo esta película hace más de 15 años. Supongo que todo el mundo lo ha visto, pero tenemos el placer de volver a ver esta película. ¿Por qué ha hecho esta película en este momento? Yo me recuerdo cuando me han estrenado la película y me lo preguntaban mucho. Y yo siempre contestaba que había hecho la película porque en Cravan no era en Picasso. Y está bien poder decirlo ahora aquí, ¿no? Que yo te decía, claro, es que si fas una película sobre en Picasso, tothom ho sap tot d'en Picasso. Han fet películas sobre el color dels seus calçotets, el color dels seus mitjons, les seves dones, les seves amants... Y la gracia es que en Cravan, justament, ho era tot i no era res. O sigui, hi havia aquests punts que comentaves tu, el nebot d'Oscar Güell, boxador que fa el combat de la plaça de Toros, desapareix al cop de Mèxic, però entre aquests punts hi ha una constel·lació que és un forat negre que no sabem què és, no? I llavors, com que era la primera vegada que jo feia una película, m'imaginava que podia fer una feina d'investigació exhaustiva, una vessant de periodista, i una vessant només com el que feia el Carles Agmor d'inventar històries i inventar-nos, jugar, jugar i inventar. Com a cineà estem interessats al doble repte, d'especular i de documentar. Llavors, la pel·lícula en realitat no ens inventa res, al final va ser molt més... Ens hem posat a investigar, i recordo que en aquella època parlàvem massa com cinc o sis anys de recerca i de documentació, llavors parlàvem molt amb els tres principals experts que hi havia al món, no? La Mariusa Borràs, que ho sabia tot, el Carles Agmor, que ho s'ho inventava tot, el Roger Conover, que era l'experte en mineroid, però que no serien formacions que em va explicar en el seu dia que encara jo no he vist enlloc i que són molt interessants, sobre les últimes relacions en què van als Estats Units i Mèxic, i el Marcel Freix. Llavors, en aquella època, com que jo no competia amb ningú perquè jo venia del cine i no competia per feines, tots m'explicaven la seva part. Llavors, d'alguna forma, era com l'única persona que tenia tota la gran formació amb la qual cosa hauria pogut ser el major expert de Craven del món però no tenia les eines per... Jo no era historiador de l'art. Llavors, per exemple, recordo que hi havia encontres de l'Edgar Barèsse amb en Craven, però que jo no sabia identificar perquè jo en aquella època no coneixia prou en Barèsse o no coneixia prou l'obra perifèrica de qui fos de tota aquella època. I crec que això era molt graciós, poder mirar-ho des de fora sabent que Craven apareixia i desapareixia sempre. A mi feia molta gràcia que quan Craven desapareix la guerra tothom l'oblida. Al cap d'uns anys, en Breton, com heu dit, fa l'antologia de l'humor negre, hòstia, en Craven torna importantíssim, tal i qual, però torna a desapareix i ningú el recorda mai més. Als anys 60, en Guida Bord, torna a parlar d'en Craven quan fa en Girum i Musnocte Consumim Morigny, el situationalisme, en 60, Craven, pum, torna a desapareixer. Quan encara s'ha vol parlar d'en Craven, tothom es pensa que l'ha inventat ell, cosa que era veritat a més a més. Passant uns anys, tothom se n'oblida. Jo quan recordo quan vaig fer la pel·lícula que vam estrenar, de fet, al món del cine, si en parleu, tothom es pensa que és un fals documental, encara. Tothom es pensa que el Craven me la vaig inventar jo. I vam fer la pel·li, però al cap de dos anys, ningú se'n recordava de la pel·li, ni de mi, ni d'en Craven. Ara heu fet l'exposició, heu fet la Bíblia definitiva, però aquí a dos anys ningú se'n recordarà, d'aquesta Bíblia definitiva, i en Craven, d'aquí a deu anys, apareixerà qualsevol altra i se tornarà a inventar. I aquesta és la gràcia, no? Recordar que tot el que fem no ens importa de res. I no va parar gaire enlloc. M'he apuntat una cosa mentre parlàveu. Sempre parlem molt d'en Craven com a precursor, però també és molt maco pensar en Craven com a successor, com a successor d'en Walt Whitman, que en les seves notes en parla molt, com a successor del Víctor Hugo, del Rambó, que no per casualitat es diu Arthur, no? I potser el que més m'agrada d'en Craven és com enganxa amb aquesta contemporaneïtat. Aquest moment que el Rambó diu que jo soc l'altre, i apareixen després en Pessoa, en Craven, i tota aquesta gent que tenen heterònims, perquè el Lego explota i tots són múltiples, no? O sigui, és un tio que és continuador de coses i que no és només un precursor, està fent coses molt pròpies del seu moment, molt pròpies dels anys 10. I potser el que més m'interessa és la seva poesia, com tu deies, em sembla un escriptor fascinant. Va començar interessant pel costat de l'escàndol, de la performance, de la boxa, i en canvi, com a poeta, és el que més valoro encara aquests versos que quan diu que jo voldria estar a Viana i a Calcuta, agafar tots els trens i tots els vaixells, fer l'amor amb totes les dones, menjar tots els plats... Hòstia, amb això m'identifico, jo també ho voldria, clar. I és de les coses que encara passen els anys i em quedaran. Tenia raó, clar, no? Molt bé. I veurem si... I veurem després. Quina ser a Ana Guerra, que me va a odiar, perquè me ha preparat un guió que no havia leído i que no he seguït. Disculpad, no. Però... No passa res. Sí, de verdad, porque veo que no sigo. Però passa res. Un poco Artur Cravaniano, també. Y has organizado, junto con uns amigos, uns poetas, artistas, de la época, de la época cuando se hizo, hace más de 20 años, con nuestra amiga María Luisa Borràs, esta exposició de la Verena, se recreó, las performances, la semana pasada, hace 15 años, ha sido un momento bastante maravilloso, porque había un ambiente de recrear, de homenaje, mucho de homenaje a María Luisa, y de homenaje a esta época de Barcelona, que ha sido una época también importante, porque digo eso, que lo dice que había gente nueva que venía del Museo Picasso. Me toca quizá hablar un poquito, porque esta exposición, en el Museo Picasso, Artur Cravan, tenemos en la exposición el anuario, el listado de dirección que tenía Artur, hay muchos pintores, hay muchos escritores, hay poetas, Rémi Gourmet, etc., amigos de Alfred Jarry, etc., Jarry tan importante por la cultura picasiana, también. No hay Picasso dentro de eso. Está Yitz, ¿no? ¿Qué? Está Yitz, el poeta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay André Gilles, hay... El anuario, había que hacer un faccivil, porque es bastante interesante. Esta exposición está motivada por varios motivos, no por el hecho de hacer un librazo importante de trescientos veinte parejas, con un ensayos... Yo no hago nada, nada más que ser director de eso, porque me basta. De mi amigo George Sebag, el gran especialista del surrealismo, de la filosofía, etc., de Jacques Vacheco, sobre el debate de Oscar Wilde, sobre este texto muy sutil, sobre el surrealista del repta, de Jean-Paul Morel, el gran especialista de la cultura final del siglo XIX, sobre Arsina, este pintor imaginario, imaginado por el craven. Ha hecho varios artículos sobre el famoso combate de boxeo, quizá vamos a volver, y sobre este personaje poco estudiado, Jack Johnson, que vivió aquí en Barcelona en esta época. Y bueno, algo aparte sobre la fascinación de Picasso por el boxeo, es una especialista que ha trabajado durante años en el Museo Picasso de París, Florence Madeline, como conservadora, sobre la fascinación de Picasso por el boxeo, de manera real por la cultura popular, y en la exposición, en la última sala, se acababa con eso. Como decía, en la parte, antes de conservar, al principio no sabía si iba a incorporar en la exposición cosas más contemporáneas, por supuesto, íbamos a incorporar Tupi de Cura, pero también cosas de nuestro amigo Eduardo Arroyo, que tiene fascinación, que hizo muchos tratos de Johnson, que es muy coleccionista, además de papel y todo eso. Pero bueno, hemos dicho que íbamos a quedarnos solamente con las cosas históricas y acabando con Picasso, etcétera, etcétera. Y con el postritum de Eric sobre la copa por la Neida, sobre lo que pasa después de la muerte, o no la no muerte de Cravin, y la fascinación que ha tenido muchas vanguardias del siglo XX sobre eso. esta exposición está motivada por varias razones. Yo pensaba al momento de llegar que es evidente que había que hacer un homenaje, una exposición muy científica, muy de búsqueda, a pesar que no es enorme porque no hay demasiado material, pero este material inédito se encontró, gracias a Malén, nuestra conservadora de la colección que está aquí, sobre la última instancia que hace Picasso en Barcelona, con motivo de los ballet rusos, Rexati, etcétera, etcétera, durante varios meses, esta exposición que se hace. Y en una mirada, un esperro un poco, es un año antes, pero es el mismo año porque Johnson se queda aquí, es otra situación de las vanguardias en Barcelona, Barcelona, Ciudad Neutral, como se hizo en una exposición hace años en la Fundación Miró, Ciudad donde… como Zurich también, donde se inventó el cabaret Voltaire en 17, es una Ciudad Neutral, y teníamos ganas de hacer una visión en el espejo, con dos carácter diferentes, pero exposición que dialogan. Hay muchas cosas en común, la revista 391, de Picabia, que se puede ver un dibujo en Crava, de Otoloi, que es un dibujo de la revista 391, hay muchas relaciones de una exposición, dialogan, a pesar de que son dos exposiciones diferentes, con dos catálogos diferentes, que son dos cosas, gracias a vosotros de haber participado en esta investigación. Hago una paréntesis, porque el día de la inauguración, tiene una buena sorpresa que hay una editorial americana que pidió 2.000 ejemplares en inglés para una difusión en América, de eso quiero decir, está muy bien tener a Arthur Cravan en Barcelona, que se puede tener una difusión en América. La exposición está motivada también por el hecho de María Luisa, que no me narraía ella, y que todo el material que venía de ella misma y de André Breton, a través de Marcel Fezz, hablado de Marcel Fezz, el catálogo le está dedicado como árbitre esclavante, como doctor escletre, y que ha prestado muchas cosas totalmente inéditas. Es una exposición más amateur para eso, pero que dialoga con las otras cosas. Y me parecía importante, no lo sé, pero hacer este homenaje motivado con este 100 años de última presencia importante de Picasso. Me he llegado también, porque si no tienes el catálogo lo tienes que comprar, es barato. Y hay muchos ensayos. Qué masiva en Chile. Hay todo. Nos habla, tenemos tiempo, y no está en el guión que me ha dado Ana, porque algo novedoso. La exposición empieza, por supuesto, con la revista tan importante, tan mítica, con unos números que nadie conocía, que son números especiales, fuera del número de Mato, ¿no? Hay documentos inéditos de la biografía de Cravant, pero hay una pared también sobre este pintor, y hay un capítulo sobre eso hecho por Jean-Paul Morel, sobre Arsinar. Arsinar es un pintor bastante malo, pero es un pintor totalmente inventado por Cravant, es Cravant que hace eso, con la complicidad de un gran anarquista, de un gran escritor, de un gran crítico, de un gran poeta, de un gran novelista que hace novelas, cortas en una línea, Félix Fénéon, y esta pared, y al lado hay un texto explicando eso, y el catálogo de la exposición, porque Cravant es un nombre imaginario, es el nombre del pueblo natal de su novia, todo está totalmente, estamos en la invención perpetual, por supuesto, tiene algo que ver con Picasso, fascinado como Cézanne antes de Picasso, y como Giacometti después de Picasso, por este pintor imaginado, por el Balzac romántico de los años 1830, Frenhofer, Frenhofer, este pintor que pinta lo real, que pinta lo que no se puede pintar, que desaparece, que muere con su obra, que desaparece, una obra tan fascinante. Es también otro pintor que evocó en el pequeño texto en la pared, que es Joseph Kampalans, pintor catalán, amigo de Picasso, amigo de Marc Jacob, etc., que nunca ha existido, pero que tiene su autobiografía escrito vía Max Haub, un gran escritor, y que hace unos facsimiles de catálogos que no existen, unas fotos de Joseph Kampalans junto con Kant Weider, Picasso, etc., etc., y es una broma literaria que no tiene nada que ver con haciendo una cosa comercial. Los sitios imaginarios, como los escritores imaginarios, o como los pintores imaginarios, es un terreno tan importante en la historia de arte, que es un terreno que se puede usar. Después de la exposición hay un capítulo importante sobre este acto de performance del combate del boxeo, y tenemos algo muy poco conocido, que es Johnson, en Barcelona, que hace una película, que tiene su novia, que hace publicidades por Ramón, con los hijos, muchas cosas, y su retrato genial hecho por... ...Kiss Van Dongen. ...Kiss Van Dongen. Después, porque siempre se encuentra cosas después, y algunos amigos que me han mandado un retrato de Craven, hecho por el gran pintor, ligado con Félix Fenion, que hablaba antes, el gran pintor de la Nueva Escae, de la rotura a la objectividad, Félix Valotón, pero también he encontrado una foto de Van Dongen al final de su vida, en su casa, taller, lleno, 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 de sus cuadros, y en el centro, en un chevalet, en un coche, tenía el cuadro que hizo de Craven boxeando, que no se podía tener, por las razones... muchos carrones. Y, quiero decir, que Van Dongen, al final de su vida, en los años finales 50, seguía teniendo fascinación por eso. Y el final de la exposición, si lo habéis visto, es para enseñar un poco la fascinación que tenía. y Picasso ha ido, porque en los archivos Picasso del Museo de París, que tiene todos los archivos personales de Picasso, hay muchos tickets de entrada al combate de boxeo, ha ido a ver boxeo con Jack Johnson y con más gente, y hay películas donde boxea con su hijo, con su nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Unos dibujos cubistas, o el disfrazado de boxeador en la época cubista, hay la foto vintage, una ampliación, etcétera, etcétera. Es un poco una exposición que permite también entrar en la exposición de 17. ¿Qué va a decir? Jack Johnson, Aitor, que es un personaje... Cuando llega a Barcelona y cuando se va. Porque es un personaje... Habíamos pensado a un momento poner una... un sonido... con el... el genio, el genio, el maestro Davis, que hizo un homenaje... O podría ser también una pintura muy famosa de Basquiat. Basquiat también. Porque Johnson fascina mucha gente. Fascina, fascina. Y a los negros de Estados Unidos. Yo había pedido a Aitor de hacer un pequeño ensayo de 10 folios sobre Jack Johnson en Barcelona. Y... me ha devuelto un ensayo de 100 páginas. Le he cortado a la mitad... Porque... yo soy al favor de la censura. Y... entonces... por fin, hay solamente 50 páginas. ¿Quién es Jack Johnson? ¿Qué hace Jack Johnson en Barcelona cuando llega, cuando se va y qué hace? Jack Johnson es realmente un gran personaje también. Bueno, va ser campeón del mundo durante 8 años. Va nacer de una familia de esclaus y no eran esclaus en el momento de nacer. El mismo año más o menos que nació el Blues a los Estados Unidos. Y... a partir de... de la sepa... de la sepa confianza en sí mateix va arribar a lluitar con el campeón del mundo blanco. En aquellos años todavía existía el Ku Klux Klan y el campeón del mundo no quería lluitar contra un negro. Y entonces, finalmente, lo había hecho y Johnson va guayar. La cual cosa va significar para el país, para los Estados Unidos en aquella semana morts de todo. Van cambiar las leyes. El presidente va cambiar unas cuantas leyes porque el mundo de la boxe esnudría económicamente de los royalties de las películas. y va a decir que a partir de llavor no se podía proyectar cap película de cap comeback de boxe. Llavor Johnson está perseguido por los blancos, está perseguido por el Estado, la cruz la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. de la cruz de la cruz de la cruz. de la cruz de la cruz de la cruz. El reta de la cruz 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 donde abatón el montifi hace mucha ama con Ricardo Baños y el cineasta y decidieron crear una película Fuerza y Noblesa, que en aquella época las películas se hacían por series, no todas, pero se hacían por series y se hacían por kilómetros. Entonces, esta película tiene, me parece recordar, 6 kilómetros de película. Y ahora, cada mes o cada dos meses se proyectaba una parte, como las series ahora. Está casada con la hermosa Lucille, toda la prensa que habla de Lucille posa siempre el epítete, el cualificativo de hermosa, la bella Lucille. Sur a todas las revistas del Món del Cinema, sur a las revistas de la época. Envió Luis Aki, que el Josep Plá también va a escribir un artículo sobre Cravan, pero también el Sebastián Gass escribió sobre Jack Johnson. El autor del Manifest Grock, con el Salvador Darío. Entonces, la película no tiene éxito, el Jack Johnson ha invertido muchos diners y decide irse. Se puede entrar finalmente a los Estados Unidos, se casa de nuevo con una blanca y se hace director de la orquesta de jazz. Él compra un local y este local sería el famoso Cotton Club, que después se lo compraran a él. Un antic mafiós, que también va a ser bucsejador, se lo compra él. Y él, finalmente, mor a los Estados Unidos en un accident de tránsit. Y será Miles Davis, justamente, que le hace un homenaje en un disco. Y a partir de aquí, Jack Johnson es forma parte de la cultura popular de los Estados Unidos. Es tan importante en la historia de la cultura de los mitos del boxeo, pero los mitos literarios, artísticos, de lucha revolucionaria, como Mohamed Ali. Son los dos más, Mohamed Ali, Cassius Clay. Sí, sí. Son los dos boxeadores más... Més importants. Sí, sí. Dentro... Y hay más, y hay más, ¿no? Sí, sí, pero hay más, pero... Pero estos negros son los más importantes. Un apunt sobre el Johnson. L'expressió que encara fem servir de la gran esperanza blanca, neix del... La gran esperanza blanca era el boxeador blanc que podria guanyar el Jack Johnson. Exacte. Una expressió feta per parlar del Jack Johnson. I és molt bonic el... Com explicaves, no? Quan al Jack Johnson per fi li fan un contracte perquè lluiti contra un blanc i perdi. És un combat que fan a Cuba, molt ben filmat i molt... I les imatges les conserven molt bé. I quan finalment el Jack Johnson cau-cao, se'l veu amb aquell sol de Cuba a mitja tarda, se'l veu que es tapa amb el guant perquè el sol no li faci ombra... Perquè el sol no l'enjuerni però que s'ha estat guanyar. O sigui, el tio té clar que si torna a guanyar un blanc que el perseguiran de per vida i l'expulsaran del país, i el fotran a presó, llavors es deixa guanyar, es tapa del sol perquè no l'enjuernin i... És a dir, que es negoci tranquil·lament. Sí, sí, sí. És molt maco aquest combat. I a més a més, en aquell combat van haver-hi molts milers de persones i el Jack London, l'escriptor, va fer un seguiment encarregat per un diari. Jack London estava en contra dels negres i llavors va fer tot un seguit. Però, malgrat això, ell es posicionava a favor del Johnson perquè el contrari era una bèstia. I el Johnson tenia la particularitat que quan boxejava somreia i sempre estava rient. I això era un motiu, pel contrari, que no sabia si era per fer-lo enfadar més o perquè era així. I jo crec que era així. O sigui, era un home molt gentil però que boxejava. Com el Magic Johnson, no? Sí, exacte. Vaig recordant de coses. Aquest combat de boxe del Cuba va fer una pel·li, que és del Martin Reed, i la van rodar a Barcelona. O sigui, aquest combat, si busqueu imatges, el primer que surt no és el combat real sinó la pel·lícula que van rodar a Barcelona, que van rodar a Montjuïc, a l'estadi, com si fos Cuba. El més semblant que van trobar Cuba va ser a Barcelona. I el més semblant que van trobar cubans van ser els soldats espanyols de l'exèrcit, que es van presentar com a figurants gratuïts. Llavors el que feien era que cada soldat tenia dos maniquís per a barat i pasta, i cada soldat s'aixecava amb dos maniquís i semblava que l'estadi estigués ple. I així era el més barat, soldats que anaven gratis i maniquís. I en Craven té això, que en Craven en realitat és una excusa per parlar d'altres coses. Acabes parlant de Vox, acabes parlant de... I fixa't, hi ha una cosa amb el Craven, que potser no sé si sàpiga massa, que Oscar Wilde, quan acusa al Queensbury d'acusar-li a ell de Sodomita i perd el judici, el marquès de Queensbury és el pare de Lord Alfred Douglas, l'amant de Wilde, però el marquès de Queensbury és el que fa les regles de joc de la boxa anglesa. És a dir, l'Arthur Craven boxeja a partir de les regles del que va ficar a la presó al seu oncle. I és hereu d'en Wilde i d'en Queensbury? Sí, sí, és perfecte. Sí, a en Craven li agrada també jugar amb el punt de si era homosexual, si era andrògin... Tenia un punt d'això. Sí. Això és un antecessor d'en David Bowie. Exacte. Sí, sí. Es va inspirar molt amb en Craven. Ho explica, si poses el disco verdient al revés, vas dir, oh, Craven, Craven. Comproveu. Molt bé. Tengo que dir que este cuadro magnífico de Van Dongen representant a Jack Johnson nunca había salido del dormitorio del príncipe de Mónaco. Tenemos la suerte de estar casi en el dormitorio porque nunca se había enseñado este cuadro tan primitivista. que es un cuadro magnífico. Está como Eric ha hablado un poco, pero quizá... No sé, porque en el... No, mamá, yo... A lo mejor... Yo pienso que otro título para la exposición podría haber sido Born to be Wild. Un poco como este artista... Una amiqueta como este artista de Bélgica, que lo dice un país que no existe, como Polonia, según Alfred Drey. No sé si existe Bélgica. ¿Se puede explicarlo de Bas Jan Ader? Espero que no hay vergas entre los dos. ¿Se puede explicarlo de Bas Jan Ader? Sí, eso es un personaje interesante y tiene muchas similitudes con la historia de Artur Craven, sobre todo con su muerte o su suicidio, porque Bas Jan Ader era un artista holandés que va a salir de... Ah, no es belga, es holandés, disculpa. Es holandés. Y va a salir... Vivía en Los Ángeles y va a salir en un barquito un poco como Artur Craven y va a hacer la travesía hacia Inglaterra, en solitario. Pero no se sabe si va a suicidarse o si va a tener un accidente, pero lo que sabemos es que nunca llegó. Y el título de la pieza es muy, muy bonito. Se llama In Search of the Miraculous. En la búsqueda de lo miraculoso. Y en el catálogo hay la foto de Bas Jan Ader saliendo en su barquito y hace pensar directamente en la aventura de Artur Craven. Mi refa, Anaguaro, me dice que tenemos que acabar, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Eso es muy rebelde. Una pregunta sobre todo para el director de cine, que hizo esta película que todo el mundo ha visto, que ha sido la única película un poco narrativa que hiciste sobre esto. Me dicen, no lo puedo comprobar porque estoy bastante culto sobre todo en estos terrenos, que hay serie televisión que se hace entre Europa y América con el mismo guión, con actor diferente, porque parece que los actores convienen más o menos de un país a otro. Yo lo sé, más o menos, que hay Rambo uno, Rambo dos, Rambo tres y... ¿Para cuando Artur Craven, segundo para ti? Yo no la faré pas. Algú la farà i la farà millor. A més han aparegut moltes coses noves. Si feu el catàleg hi ha material, hi ha fotografies, hi ha força material. Per exemple, del combat de boxe, hi ha moltes imatges que a l'època, quan van fer la pel·lícula, no havíem vist, perquè no havíem buscat els llocs correctes. I... O sigui que és una pel·lícula caducada, ja. I... Què anava a explicar? És una pel·lícula que, quan van editar el DVD, el van fer defectuós. Llavors és molt possible que hi hagi una part de la pel·lícula que no pugueu veure. I normalment sempre la paltrosca no es pot veure acostuma a ser el millor de la pel·lícula. Ara, sembla que faci una broma, però és veritat. Els DVD són de factuós. O sigui que potser hi ha un forat al mig i no ho podem veure sencera, però està bé. I veig que hi ha alguns de la gent que va actuar a la pel·lícula, com l'Io, Casino i l'Eduard Escofet, que estan per aquí. I una mica la pel·lícula tenia aquests dos pols. La part historiogràfica i la part més poètica o lírica i mentada. Per exemple, un dels debats que hi ha justament a la pel·lícula és sobre l'Eduard Arsienard, sobre aquest presumpte pintor que se suposa que és l'Àstor Cravant i la Maria Luisa Borràs defensa que no, defensa que l'Arsienard era un pintor del qual no tenim rastres. I tot i que jo soc molt fan d'En Cravant pel seu costat dels heterònims i pel seu costat de la invenció de personalitats, reconec, i m'encanta la història d'En Fernand i En Cravant, reconec que aquí estic amb la Maria Luisa i em fa efecte que l'Arsienard no era En Cravant. Cosa que no té cap importància. Jo penso que sí. Sí, sí, la gràcia és aquesta. Però, però bé, ja, crec que ho podré provar i crec que l'articul·lo lligam per no ell. Sí. Sí, de fet, jo pensava que hi ha un moment que... És una pel·lícula molt de conceptes, no? Jo a aquella època pensava més en un cinema, més d'idees. Però, en canvi, com a retrat, pensava que l'únic moment que havia filmat una cosa que jo no buscava, però que el que va sortir era filmar algú que estava mentint. I pensava que era Marcel Freix, un moment que deia que l'Arsienard era En Cravant i crec que està mentint sabent-ho. I em sembla que era bonic de dir, ostia, mira, el cinema captura aquestes coses i sense voler hi ha un tio que està mentint i està filmat. I em semblava que això era gairebé més valuós que la resta de coses que jo buscava fer. Això no és una cosa que busqués. La idea era com posar els dos i cadascú que defensés el seu. Potser no és que mentissi, sinó que amagava dades que coneixia. Poc més. La meitat de la gent que surt a pel·lícula s'han mort, com acostuma a passar, i l'altra meitat ens anirem morint. Última pregunta que no puedo pero largo. ¿Cuál ha sido la recepción de tu película cuando salió a salido en sala, si no me salguen algo para comprarlo? Si no me caso, como la lente de Villó, o en ya que hubiera visto las mambas Villó. Va sortint una película feta perquè anés a sales de cinema, sabent que són pel·lícules que no tenen un recorregut molt ampli, que van a sales de vers original, amb poques còpies, però sí que em semblava que estava bé que sortís al cinema i que digués amb els llenguatges de l'època d'encrevant. La vam rodar amb pel·lícula en seu holoide una mica perquè poder fer un muntatge paral·lel entre les pel·lícules de l'època i la filmació actual i que tingués una textura similar. I res, es va estrenar en sales, va fer un circuit de festivals internacional. A França el que va passar és que la va comprar a Paté, que és un monstre, és la gran distribuidora francesa, perquè el nostre coproductor es va convertir en geste de Paté, però el van fer fora abans que pogués estrenar la pel·lícula. En el qual cosa es va quedar en un magatzem allà perduda i no es va estrenar mai en sales a França. I bé, és això que us deia. Són pel·lícules que estan per allà, que a vegades es veuen, a vegades no. Una mica creven i hi ha. Crec que hem de aprovechar el dret que un editor americano quiere comprar dos miles en ingles de Tecatanova para hacer un paquete con tu película. Sí, sí, sí. Aprovecho de eso. Bueno, gracias a Paco Poc, que es el productor que donat els permisos perquè es pogués veure avui. com els autors cobran només per els exemplaris vendits. No, nada. Compràix això, compràix els altres catàlògues. Vais a veure les quatre exposicions que es poden veure avui en dia. Entre altres, Barcelona 17, etc. Y nada, esperamos volver a ver esta película. No hacemos preguntas después. Pues, no, no. La música de la película es el director Lula. Yo a ti, porque estáis pronto. Muchas gracias y... Gracias a vosotros. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Aplausos палagona Gracias.